Hola, mi nombre es Anaís Sierra y quiero hablar sobre la subjetividad del arte. ¿Qué es el arte? Yo creo que es algo que, es una pregunta que todos nos hicimos alguna vez, pero ¿tiene alguna respuesta? Desde chica pasé por miles de ramas del arte, o sea, fotografía, danza, letras, música, dibujo, y la razón por la que iba cambiando tanto, era porque no me sentía cómoda con lo que hacía. Y actualmente me di cuenta que esa incomodidad no era mi culpa, sino que era culpa de mi alrededor. Por ejemplo, a mí cuando era chica me gustaba mucho la música, entonces empecé a escribir canciones. Y esas canciones yo se las mostraba a X personas, y había muchas veces que me decían, no vas a llegar a ningún lado, no sabes cantar, menos tocar un instrumento, y eso siempre me tiraba abajo. Entonces, quedaron ahí y jamás se las mostré a nadie. Y mi papá es músico, es guitarrista, y él jamás se las mostré, siendo que podía dar una crítica constructiva. Pero me daba miedo, basándome en lo que decían los demás, que se decepcionara o que no le gustara. Cuando empecé a escribir poemas o textos, estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba expresar lo que sentía. Siempre fui una persona súper cerrada y que le cuesta hablar con la gente. Y escribir había sido la manera que yo encontré de expresarme, pero también le mostraba lo que escribía a otras personas. Y por ahí me decían, no entiendo qué es esta expresión. Y yo me sentía mal porque pensaba que lo que yo quería transmitir, lo que yo quería escribir, estaba mal, como que no podía plasmar mis sentimientos en letras. Y me di cuenta que eran puramente mis sentimientos escritos en palabras. Que eran tal vez emociones como mezcladas, que no todos podían entender. Pero en su momento no me di cuenta, porque era chica y no entendía mucho. Fue cuando descubrí que me gustaba mucho dibujar. Dibujaba ojos, ojos tristes, enojados, neutros, felices. Era algo que todo el mundo entendía. Entonces los miraban y no me podían decir quién no sabía en qué era. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los cumplidos. Me decían, queriendo que dibujás, me enseñás, me podés dibujar, alto dibujo. Yo me sentía feliz. Pero pasó un tiempo y me empecé a preguntar, ¿era eso lo que yo realmente quería? ¿Mi arte, lo que yo hacía era solamente para satisfacer la vista y el entendimiento de los demás? Volví a releer todo lo que había escrito años atrás. Y como que mi cabeza dio un giro, dio un clic. Me di cuenta de que yo escribía o me expresaba de una forma especial, por así decirlo. Lo que yo hacía, lo que yo escribía, eran puramente mis sentimientos y mis emociones. Y no, porque no se trataba de entender. Si no se trataba de interpretar. Porque era subjetivo. Pienso que no hay una definición para el arte. Es algo que vamos construyendo nosotros mismos. Dependiendo de nuestras experiencias, de lo que vamos pensando, de nuestros ideales. Porque se basa en la interpretación de cada persona. Cada artista intenta como plasmar su interior en lo que hace. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, sabemos que mucha gente se puede sentir identificada. Pero escuchando las historias de cada una de esas personas, nos vamos a dar cuenta que son todas distintas. Porque cada uno lo interpreta a su manera. Cada uno tiene su historia. Y la canción es la misma, pero las historias son distintas. Cada uno tiene su interpretación personal. Algo que aprendí a lo largo de mi vida es aprender a escucharse y a entenderse a uno mismo. Como artistas creo que lo más importante es conectar con nosotros. Saber qué es lo que sentimos y qué es lo que queremos. No estancarse y probar cosas nuevas. Experimentar y descubrirse. La interpretación, como ya dije, es subjetiva. Hay que dejarse llevar. Y obviamente podés pedir, no sé, consejos, opiniones. Pero a fin de cuentas lo único que importa es la tuya. Tu opinión. Porque es tu enojo, tu tristeza, tu historia, tu felicidad, tus emociones, tus sentimientos. Es tu arte.